Paraguay, sí, sí. ¿Se vienen otros trabajos conjuntos, Profe Alain? Sí, absolutamente. Yo escribí dos piezas de teatro, una que se llama La Prisionera, basada sobre la historia de Cecilia Cubás, pero es un personaje diferente, pero es el mismo tema. Y la otra es Ña Celestina, que es una mujer que sale del cuarto mundo, de la Chacarita, que vive en el cruzamiento de Mariscal López y de Avenida de Perú, y que es una readaptación de la Celestina de Fernando de Rojas, del siglo XVI. Y yo quería mostrar estas dos piezas de teatro, dos caracteres de mujeres. Entonces, yo pedí a mi amigo Arios Romero no hacer una pintura, sino más bien un dibujo de la prisionera. Exacto, exacto. Cuando él me envió el texto, no podía dejar de leerlo porque me llegó tanto, fue tan intenso lo que leí y atrapante, como le había dicho a él. Y me preguntó, ¿qué te parece? Le dije, me encantó, me pareció atrapante. Y realmente pasaron los minutos y en un momento me pregunta, ¿harías una imagen a lápiz? Pues, por supuesto, sin dudar, yo le habré dicho de aquí a una semana, no, al día siguiente yo ya estaba terminando la obra porque la energía estaba en ese momento. Y hay que aprovechar. La inspiración, por supuesto, como decía Picasso, si viene la inspiración que te encuentre trabajando. Y eso fue, porque la energía de ese momento era intensa y me llegó tanto, me hizo llorar, Alejandra, me hizo llorar cuando leí, no podía parar de leer y bueno, surgió la tapa que sería de la obra de Alain Sainz Sanz, el profesor, doctor, que sería la tapa, ¿verdad? Esa obra, sí, sí. Excelente. Pero lo que muestra también Alejandra es que somos dos artistas trabajando de manera diferente. Yo soy escritor, es el pintor y yo con mis libros suelo trabajar con artistas paraguayos. Elizabeth Arden, Marcos Rinaldi, Gloria Marecos han hecho tapas de mis libros. Eso para mí es muy importante porque hay toda una relación entre un artista plástico y un artista de la pluma. Yo pienso que los dos ganamos a través de eso. Me encanta realmente. Mi libro no está acabado si no hay una tapa hecha por un artista. He trabajado con brasileños, también con un americano para mi libro sobre los hijos de la patria, sobre Acostaño. Yo pienso que es muy importante. Es una manera también de valorar a un pintor porque cuando pones el libro sobre la mesa, lo que se ve es la tapa de Arius Romero. Claro, totalmente. Néstor, voy a leer un poema. Vamos a leer un poema, Néstor, porque quiero leer el poema que está en esta tapa. Exacto. Sí, que inspiró la tapa. Que inspiró la tapa. La tapa es de Arius, de Arius Romero, quien invita para la exposición. Así que anoten ya en su agenda, señora, señor. El próximo 9 de agosto a las 19 y 30 horas es la inauguración de la exposición individual de Arius Romero, una serie nocturna. La dirección es 25 de mayo, 1014, casi Estados Unidos. En esa dirección, el 9 de agosto a las 19 y 30 horas, nos encontramos con Arius y sus 17 obras. Entonces, vamos a leer un poquito lo que es el poema. Vamos a ver qué tal sale. Sí, va a salir bien. Luna, dora, luna naranja, luna naranja, noche mágica, luminosidad onírica, todo duerme, tiempo suspendido, furtiva y silenciosa. La anaconda curiosa, digiere un perro perdido. Del berraco huraño, el deseo de la cerda arruina el sueño. Ofendiendo la mirada, el gordo sapo asorado, osa un mohín lánguido. Sin Edín, mi niño, triunfando sale de un sueño, todo mojado de sudor. Un gallo en lo alejado, sobre sus espolones alzado, saluda el pálido resplandor. Luna naranja. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias, Alejandra. Del libro del profesor Alain Sainz. Alain Sainz Sainz. Yo digo así porque no me sale como él dice. Decí un poco, profe. Alain Sainz Sainz. Sainz. No, lo complicado. No, quiero decir, es un libro que es coeditado con un poeta uruguayo que reunía a 13 poetas paraguayos y a 13 poetas uruguayos. Eso también era importante señalar que era un libro binacional, lo mejor de lo que se puede hacer entre dos países. Claro, ¿y cómo elegiste o quién eligió, profe, vos elegiste yo quiero sobre luna naranja o vos elegiste el poema y te inspiraste en ese poema? Es que tienen vida propia y en cierta forma me llamaba. Leí otros, pero me volví a llamar esa obra y hace rato también me dijo que la obra es la que nos lleva a los artistas, tanto escritores como pintores, hacia donde ellos quieren. Nosotros somos un simple instrumento de ellos, sí, pero por eso me llamaba esa obra. Sí, así fue. Bueno, Arius, nos vemos el 9 de agosto a las 19 y 30 horas. Sí, justamente ayer se fue una persona pensando que era ayer la exposición. ¡Ay, en serio! Sí, me contó, pero no hay nada, no, no, no va a ser el 9, le dije. Así que los espero el 9 también, a vos también, a la audiencia que quiera participar. Profe, muchísimas gracias y te esperamos pronto con otro tema aquí en Casa Abierta. Sí, absolutamente, siempre es un placer venir e insisto sobre la importancia, más allá de su exposición, del pintor Arius Romero, que es el gran pintor que está sorriendo, el gran pintor del Paraguay y que va a tener no solamente un impacto nacional, sino más bien internacional. Muy bien, muchas gracias. Gracias Arius Romero, gracias Profe Alenza Insáenz. Gracias. Gracias.